Es increíble Lo va a ver el mundo Cuando yo se lo contaba No era creíble Pero ahora el mundo Ve lo que es la hechada de Boca Y los argentinos La pasión que tiene por el fútbol Y la pasión que Gracias a Dios tiene por un número 10 Que alguna vez le arrancó una sonrisa Yo la verdad que Yo no puedo Yo sé con qué pagarle Yo traté de ser feliz cuando el fútbol Y hacerlo feliz A todos ustedes Creo que Lo logré Y la verdad que hoy No me lo esperaba Porque esto es demasiado Demasiado para una persona Demasiado para un jugador de fútbol Le agradezco con mi corazón Lo logré ¡Ale, dale, 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 dale